Los vestigios localizados en la obra de un centro comercial que se construye en la cercanía del Jardín del Cantador son tres muros de contención levantados en distintas fechas entre 1785 y 1830 para contener las aguas de un brazo del río Guanajuato. Porque en esta época ese brazo del río pasaba por ese predio y se adentraba en lo que es el Jardín del Cantador hasta que chocaba con el montecito de enfrente y entonces retomaba su curso. El personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia llegaron a una conclusión que hace dos semanas le fue notificada a la empresa constructora. Las tres áreas coinciden que el vestigio deberá preservarse e intervenido por un experto en restauración como comentaba la arquitecta. Los propietarios deberán adecuar su proyecto respetando el hallazgo en el sentido de que al término de la construcción pueda el público en general apreciar los sistemas constructivos de la época. El proyecto deberá ser aprobado por la Junta de Monumentos de la propia delegación de Lina. Seguimos en espera de ese proyecto, de sus propuestas para analizar y decidir lo mejor del inmueble. En el terreno de la construcción la obra sigue ejecutándose ininterrumpidamente. El proyecto continúa, se deberá adaptar y obviamente ya dependerá de la creatividad de los arquitectos que participan en la obra, pues para someter a la consideración del Instituto una propuesta que sea viable para los miembros de esta Junta. La Delegación de Antropología e Historia también dará oportunidad a los constructores para que con la supervisión debida los vestigios pudieran ser reubicados a otra zona. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.